Hola, soy Nicole, participé en el concurso de la Clínica Ostalmológica del Caribe Libérate de tus gafas, ocupé el primer puesto y bueno, estoy súper emocionada Hola, mi nombre es Lina Fernández, estoy muy agradecida y muy emocionada por haber ocupado el tercer lugar Desde los 7 años utilizo lentes, entonces no veo bien, entonces creo que la expectativa precisamente de imaginarme que puedo abrir los ojos y no tengo que buscar las gafas como siempre Esperé esto por mucho tiempo Llegó el momento de decirle adiós a las gafas Puedo leer las letras que no venía, veía cuando venía entrando Pude leer todo lo que decían los pasillos Una diferencia total y no sentí nada, no hubo dolor, no hubo nada, fue súper rápido Empiezo a disfrutar una vida sin gafas Por fin una vida mejor sin gafas y estoy lista para vivir una vida mejor sin gafas